Las viejas dinámicas de los estudios de políticas culturales ya tienen años y la verdad es que han ido acompañados también de una sucesiva toma de decisiones en el marco de la disolución del estado del bienestar y que ha supuesto procesos de privatización del espacio público y que en el caso nuestro ha afectado directamente a la cultura porque la cultura al final se ha entendido solo como industria cultural y por lo tanto como mecanismo empresarial y se ha olvidado que la cultura además de ser una industria cultural es fundamentalmente un conjunto de herramientas comunitarias que producen además de objetos de intercambio industrial producen comunidad, producen solidaridad, producen relaciones humanas producen contenidos simbólicos, producen nuevas expresividades sociales nuevas especialidades comunitarias y eso desde luego no se canaliza a través de la industria entonces bueno en teoría y desde mi punto de vista debería de estar reconocido como un bien protegido, como lo es el agua, como lo era el agua, como lo era la naturaleza como lo era la educación pública y como era la sanidad afortunadamente todavía en algunos casos tenemos acceso a ese bien público pero como sabes hay toda una operación de ataque y derribo que ya viene desde los años 80 y que tiene que ver con la liberalización de las estructuras públicas del estado la precarización de la cultura no es más que un apéndice de la precarización de la vida están precarizando todas nuestras vidas y entonces la vida se ha convertido como dice Santiago López Petit en un campo de batalla y en ese campo de batalla los más ricos definitivamente han vuelto la mirada a un sistema prácticamente premoderno o feudal, de hecho ahora mismo el estado global se parece mucho al estado feudal, es decir, formas de esclavismo más sofisticadas están invadiendo nuestra propia vida y por lo tanto los trabajadores culturales están inscritos en esa misma precarización de la vida luchar contra esa precarización de la vida supone decir la vida que queremos vivir y afirmar la vida que queremos vivir quiere decir reafirmarnos como potencia común porque lo que ha hecho precisamente ese proceso de liberalización es liberalizar los cuerpos hasta convertirlos en individuos aislados entonces mientras nosotros no nos sumemos a una potencia colectiva, a una potencia común pues no tendremos fuerza, esa fuerza hay que volver a repensarla pensar un nosotros, Marina Garcer lo dice también pensar un nosotros emancipador, no un nosotros identitario no un nosotros divisorio, sino un nosotros emancipador bueno, hay una ley de régimen local que distribuye las competencias y se trabaja respetuosamente en principio con esas competencias tratando de que puedan encontrarse ámbitos de colaboración para que esas competencias puedan ser complementarias ese es un poco el esquema básico de cómo se trabaja en lugares donde, en este caso en Madrid concretamente, tanto el estado como la comunidad y el ayuntamiento tienen una presencia muy importante y en nuestro caso, muy importante en el centro de la ciudad, fundamentalmente entonces una parte de la política, de la nueva política, de la nueva corporación pasa por pensar otros modelos más descentralizados con mayor capacidad de mediación con la sociedad civil y con la sociedad creativa bueno, precisamente poniendo en el centro la cultura como bien común y no tanto como negocio, no tanto como mecanismo, digamos, un poco de construcción de marca internacional y por lo tanto la cultura como un anexo solo al turismo sino más bien la cultura pensada como una herramienta de potencia pedagógica capaz de favorecer procesos de construcción ciudadana crítica, analítica, crítica y capaz de enunciar ciudadanía capaz de enunciar y por lo tanto de formar parte de la ciudad es decir, una cultura política en el sentido de no partidista sino digamos una cultura que lo que haga es pensar la ciudad como marco democrático de discusión y de participación ciudadana, por lo tanto de empoderamiento de las personas que son la razón por la que nosotros los mediadores estamos en las instituciones